El 19 de septiembre íbamos rumbo a Zona Maco, al Salón del Anticuario, a montar nuestro stand con libros de dos mil, tres mil, doscientos mil pesos y nos agarró el temblor en Puebla y Jalapa, estuvo muy fuerte, a nuestro alrededor se cayeron vidrios, balcones, paredes y pues venimos corriendo a ver cómo estaba la gente que trabaja aquí, mi papá que está aquí al lado y pues vimos todas las librerías caídas y pues fue impresionante. El miércoles ya venimos con intención de trabajar y ver qué era lo que podíamos rescatar o cómo podíamos hacerle, nos dedicamos a recoger todos los libros del suelo, bueno, a más bien hacer pilas de las montañas de libros, por ver las pilas más ordenadas. Vinieron los hijos, los amigos de mis hijas a ayudar, entonces tuvimos un ejercicio de adolescentes, vinieron muchos amigos con los cuales estoy muy agradecida, trabajamos levantando los libreros y pues nos dimos cuenta que había demasiados libros y que para poder trabajar teníamos que hacer espacio y pues lanzamos esta oferta. Un remate que es un recurso normal en cualquier librería en crisis, cuando se cierran las filerías, cuando sufren alguna contingencia, ha habido inundaciones, cierres. ¿Quién de ustedes no tiene picha rosa? Lo que pasa es que a raíz del temblor se cayeron como varios libreros, entonces necesitamos como hacer una limpia total de la librería y se están rematando muchísimos libros, 60% de descuento, 30% y algunos que cuestan 10 pesos, que son como los que se iban a ir a reciclar y que la gente está salvando ahorita. Se viralizó por una publicación que hicieron en un grupo. También se están hablando con personas que quieren donar libros para niños, ya se sacó una caja grandísima para libros infantiles, entonces sí, también hay un carácter de solidaridad, no solamente de nosotros hacia afuera, sino de afuera hacia nosotros porque les pido cuando todos estos libros se iban a tirar y es bueno que la gente los aproveche. Pues bueno, yo creo que la intención surgió después, nosotros publicábamos fotos en nuestras redes sociales con nuestros letreritos hechos a mano y se empezaron a replicar el viernes en la noche, el domingo en la noche y de repente pues el lunes teníamos ya aquí 50 personas esperando que abriéramos y yo creo que ya después pues esto ha servido para reflexionar muchas cosas, ¿no? La principal es que pues los jóvenes siempre tienen ganas de tener libros y de leer, me encanta que seamos una contradicción a todos los índices de lectura. Ahora, ayer atendimos a 1.200 personas, vendimos cerca de 10.000 libros a muy buenos precios y muchos jóvenes nos decían que ellos quisieran comprar más libros, pero normalmente no los alcanzan, no les alcanza. Y bueno, eso me hace pensar también en lo exitosos que son otros remates como el del auditorio o el de la UNAM, de hecho nosotros copiamos la estrategia de pasar cada 15 minutos 30 personas, es un recurso que usa la UNAM para que no se saturen sus librerías cuando están en remate, entonces yo creo que los remates funcionan muy bien en esta ciudad porque somos pobres, pero nos gusta ver. Gracias. 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 Gracias.